¿Qué es la subdirectora de investigaciones y posgrados? 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 Como datos importantes para quienes están interesados en la maestría en psicología, pues tenemos esta información general. Tenemos un programa que tiene un costo de 7.5 salarios mínimos legales vigentes, que es un valor aproximado de 7.200.000 aproximado. Para el próximo semestre hay una resolución especial, donde tendremos en toda la Universidad del Valle el 20% de la matrícula. Es un programa pensado en una duración de cuatro semestres. Aquí también es importante mencionar esto junto con los créditos. Nuestros programas son programas flexibles. Tenemos una malla curricular que se los vamos a presentar a continuación, pero si el estudiante logra avanzar en tanto su proyecto sea de profundización o de investigación, adelantar, digamos, algunas asignaturas por sus capacidades, pues podría cursar el programa en menos tiempo. Es un programa presencial. En este momento estamos manejando la presencialidad mediada a través de la tecnología. Las clases las estamos trabajando a través del Meet, el Zoom principalmente. Ahí algunos preguntarán, bueno, si yo estoy fuera de la ciudad, la presencialidad. La universidad está pensando en alternancia o en un retorno progresivo, pero digamos que en el momento estamos trabajando presencial, asistido por tecnologías. Entonces no habría ahorita, digamos, como alguna dificultad con eso. Tenemos dos modalidades de investigación y profundización y este mínimo de 48 créditos. Yo quiero aquí ser como enfática en dos cosas. Entrar a la maestría en psicología de la Universidad del Valle es ser también estudiante de la Universidad del Valle y como universidad es un universo de posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes pueden ver todas las asignaturas que nosotros como programa ofrecemos, pero también pueden ver asignaturas, cursos, seminarios en otras unidades académicas de la universidad y se homologan en el curso. Entonces personas interesadas en asuntos, por ejemplo, de neuro podrían ver en salud o en social podrían ver en socioeconomía, etcétera, más los cursos. Otro aspecto importante y por eso dice mínimo 48 créditos. La matrícula no es una matrícula por crédito, sino que usted matricula el semestre y usted puede ver tantas asignaturas como quiera. Es decir, nosotros podemos por malla curricular pensar en algunas asignaturas. Si usted quiere ver algo adicional en la universidad o hacer movilidad con otras instituciones nacionales o internacionales, eso no le implicaría un sobrecosto. Pues ahí está nuestra resolución, los objetivos de nuestra maestría, los objetivos generales están aquí y es cómo desarrollar esa capacidad de adquisición, implementación y producción de conocimiento, consolidar, digamos, estos procesos de investigación y profesionalización del conocimiento y de saberes que están sustentados desde los grupos y los profesores. Entonces, lograr promover esos diálogos interdisciplinarios tan importantes a la hora de trabajar o intervenir diferentes contextos, fomentar estrategias de divulgación del conocimiento teórico y aplicado, que aumente pues la visibilidad y la interacción con otras comunidades académicas y otro tipo de comunidades. En cuanto a la modalidad, como les mencionaba, tenemos dos modalidades, entonces les vamos a contar un poco la modalidad de investigación. Nuestro programa es maestría en psicología. Quienes lo cursan y se gradúan, se gradúan como magíster en psicología, pero internamente tenemos líneas de formación y áreas temáticas que también están muy soportadas pues por los grupos de investigación. En la modalidad de investigación tenemos estas posibilidades, tenemos psicología organizacional y del trabajo, psicología cognitiva, que están abiertas y están ofertando para el semestre 2021-2. Las otras líneas no están contemplando recibir estudiantes en el 2021-2, pero las voy a nombrar aquí porque podría ser en proyección para el 2022-1 o más adelante. Tenemos psicología cultural, neuropsicología, psicología clínica y psicología social. Como ustedes pueden ver, aquí hay una malla curricular. Esta malla tiene un trabajo, digamos, integrador en grupos donde se trabajan las temáticas, elementos conceptuales, teóricos y metodológicos con los grupos de investigación. El proyecto de investigación, el proyecto de investigación que ya es el trabajo particular de cada estudiante, lo estamos mirando de manera horizontal, las selectivas metodológicas y las selectivas disciplinares y transdisciplinares. Esta, digamos, es la estructura en la que está considerada en cuatro semestres la maestría. Nuestra maestría se cursa los viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Normalmente los sábados, por lo general, se dan los cursos metodológicos y los otros, digamos, los viernes. Esto en cuanto a la modalidad de investigación. En cuanto a la modalidad de profundización, tenemos tres líneas y está abierta la línea de psicología cognitiva y educativa y, digamos, para los interesados en psicología social, de intervención psicosocial. La línea de psicología organizacional y el trabajo en esta modalidad no está para el 2021-1, 2021-2, perdón, sí para el en modalidad de investigación. Y aquí, digamos, la estructura es bastante similar a la anterior en términos del trabajo de profundización, los seminarios integradores y las electivas de intervención profesional y una electiva transdisciplinar pensando, pues, en el trabajo con otras disciplinas, profesiones y saberes. ¿Cómo es el proceso? El proceso para nosotros de inscripción y de selección del programa es el siguiente. Se debe entregar una hoja de vida. En esta hoja de vida es importante referir el nivel o el manejo de idioma, que no es un requisito indispensable de selección, pero sí de grado. El pre-proyecto de investigación en la línea temática elegida e, idealmente, con el nombre de alguno de los profesores que se piensa o se considere trabajar. Allí los invito, en la plataforma de la feria de posgrados, revisar los archivos donde están, digamos, enlaces hacia los profesores o meterse a la página del Instituto de Psicología, dentro de la página de la Universidad del Valle, donde podrán encontrar toda la información. Y también, después, digamos, si el proyecto ha tenido una nota superior a 3.7, pasaría, digamos, ese es como el primer filtro, a la entrevista con profesores del Instituto de Psicología. Son normalmente dos profesores y ya luego se iría como el proceso de publicación de resultados. A mí aquí me gustaría como comentarles un poco. Nosotros en temáticas tenemos diferentes temáticas. Perdón, que no sé qué ocurrió aquí. Podemos, se trabajan temas en neurociencias de Parkinson, se trabajan temas como conflicto de empleabilidad, de autismo, migración, digamos, la amplitud de temas es bastante, dependiendo de las líneas de formación, los intereses de los grupos. Es muy importante cuando uno quiere, de pronto ingresar, tratar de entrar en un contacto previo con la subdirección, en este caso con nosotros o con Carmen, quienes estamos a cargo de la subdirección de investigaciones, y que sí que les podamos redirigir a algunos profesores o si ustedes ya han identificado el trabajo de algunos de los profesores, ponerse en contacto con ellos a través del correo para mirar como la posible cohesión entre sus ideas y el trabajo de los grupos y de los profesores. Entonces, como temas adicionales de la maestría, pues tenemos desde la universidad diferentes convenios, se pueden hacer pasantías nacionales o internacionales. Tenemos casos de pasantías en Inglaterra, en España, en Brasil, donde la gente va a trabajar con los grupos de investigación o a tomar cursos en el exterior. También, pues el trabajo con los grupos, entonces, digamos, hay muchas posibilidades de formación y de movilidad y de intercambio por las redes que tienen los profesores, los grupos y la misma universidad. En la maestría, pues es una maestría que su primera promoción inició en 1993, ya tenemos alrededor de 192 egresados, como les decía, con diferentes temas en el trabajo que se han realizado. Y en el doctorado, la primera promoción, primer doctorado, y ahí voy a ir haciendo como el salto, inició en el 2005 y cuenta ya con 23 egresados. Digamos que con esto formalmente cierro la presentación de la maestría, pero, y empezaría con la presentación del doctorado. ¿Listo? Bueno.